Bueno chicas, nos vamos al zoo Es de lógica Nos tenemos boys A ver animalitos Nos tenemos boys porque Sariego es muy loco Eh, de locos, así que bueno Pero entramos a un club VIP Muy bien Super guapo Y ahora qué, dale vuelta Enseñalo Ay que no he grabado nada Otra vez No venga en serio Cosas del directo Que hemos conseguido La monedita esta Y yo he cogido No es un árbol No es un árbol, es un pavo real Que es mi animal favorito Qué sorprendida De verdad Qué falsa Es que ya sabía que era Esto ya lo hemos grabado Dos veces Entonces Por eso no lo grabaste Por eso se tuvo que hacer Se tenía que hacer la sorprendida Pero es muy mala actriz Entonces Es un árbol Mira, una cosa os voy a decir Hoy vamos, voy a grabar Y seguramente cuando veáis este vídeo Este vlog vais a decir Qué les pasa No lo sabemos Estamos todo el día Diciendo tonterías Porque no sabemos lo que decimos Pero aquí Con cualquier chuminada Nos estamos riendo Entonces, bueno Pues perdonar No, no No vamos No vamos No somos coherentes hoy No vamos bajo los efectos De ningún psicotrópico Ni nada de eso Simplemente es que Comemos poco Dormimos poco Son las reservas Y no sé Como que todo nos está haciendo mucha Como que estamos limpos Sí Así que bueno Abre los ojos Abre los ojos Abre los ojos Que los tienen en condiciones lamentables Que este zoo será muy famoso Pero tiene a los animales En condiciones pésimas No hay ni un animal despierto Ni que se mueva Nos está dando mucha pena Todo Porque todos los animales Están como Pues esos escondidos Porque yo creo que No les tienen Ni por asomo Ni con su clima Ni con nada Y no es que aquí haga fresquito Especialmente No Y nos está dando mucha pena Porque Porque sí Porque vale Vienes al zoo Y pagas la entrada Para ver a los animales Pero Es que Realmente estás Participando En Que se les tenga así guardado 100th year anniversary Y por fin Estamos aquí Y por fin El female Take care of Yep All the way To the small At 16 Cuando se miran Si miras En la parte derecha Puedes ver Nuestra joven Y la nueva Adición De la herda Aquí Es nuestra bebé Y la madre 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 Aquí Y la madre Mira Y la madre Y la madre Y la madre Y la madre Y se presenté Las airline Y al Y la madre Y ya Y la madre Y la madre ¡Uhhh! ¡Tengo mucha voz! ¡Estoy muy emocionada! ¡Decesor! ¡Decesor! ¡Ya! ¡Ya voy a hablar bien! ¡Ah! ¡Qué bonito! Ah, sí que es verdad que había una iglesia allí Que no cunda el pánico, pero... Nos hemos quedado paradas No, 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 no pasa ¡Qué vinteres! ¿Qué tiene? Que no lo pase por mensaje Me estás mirando Sí ¿Quiere pasarle? ¿Y eso que sí? ¿Le mando? A estar mentes Que te las tome con su celular Y que le mea Que te lo mandes con su teléfono Dile ¿Tú es líder? Yo sí lo he hecho Es crazy Y si no el canto ahí va a arrancar Amiga ¿Quieres hablar español? Sí ¿Sí? ¿Nos puedes tomar una foto con usted? ¿Quiere que se la mande por WhatsApp? ¿Quiere que se la mande por WhatsApp? No, ¿y me la mandas? ¿Qué? Al principio pensaba en pasarte el teléfono Pero... No, no pensé No, estás loca O sea, al principio pensé eso Por si no sobrevivimos Queda el recuerdo Ay Dios Pues cuénteme para la foto Dice A mi número Dice A No lo sé ¿743? ¿0447? ¿0447? ¿0444? No puedo gritar Esto ha sido súper surrealista No ha sido surrealista Yo sí lo he hecho antes Una vez en Mazatlán renté una bici Y me quedé sin pila Y le dije a alguien que me tomara fotos Y me las mandó por WhatsApp No es surrealista Puede pasar Y me tiene vergüenza Y toda una sesión Y no fotos Y me tomó fotos Sí Y me tomó una Y luego dábamos vueltas en la bici Me dábamos fotos en la bici así Para que nos tomara y saliera natural Íbamos ya así yo Y luego ya venimos Todos ¿Podemos ir otra vez? Pues... sí Ven que te voy a hacer un hijo Dale duro contra el muro Le duele la cabeza Mi amor Me duele la cabeza Hola ¿Cómo no me he pedido? ¿Cómo no me he pedido? Tenemos los osos en acción Eh... Sí No hay osos Y tampoco están en acción Porque no sabemos dónde están De hecho no están Nos sentimos un poquito decepcionadas Con este zoo Porque no hemos visto Los animales así Más importantes No sabemos dónde están No aparecen Vamos a hacernos una foto con el de plástico, ¿no? Hemos encontrado el oso polar Tumado en el sol ¿Qué os parece? El zorro ártico A que no lo veis, ¿verdad? Pues nosotras tampoco Tampoco lo vemos Es que estos animales de este zoo Tienen capa de invisibilidad Porque no hemos visto A casi ninguno Pero bueno, ¿queréis verrenos? Los renos están ahí Que no pueden a Santa Acaba de recibir Jenny un WhatsApp Y es la señora Que nos ha hecho la foto Que al final se ha quedado con todos los números Y le ha mandado la foto Que maja, ¿eh? Que no la suba Sí, ya va a subir Nos ha preguntado, ¿para qué quiere una foto vuestra? Qué grande Bueno, pues nada Vamos a seguir viendo no animales En este nozo Árboles Veo, veo algo color fino Veo al pino El pino En esta arquitectura de rocas falsas Lo que vamos a ver es la freeway Ah, la freeway Es que me voy a Belmond y veo más animales Aquí tenéis la freeway Que es la carretera Sí, la... Sí, la... ¿Cómo se dice? Bueno, la carretera Pobre dueño Pobre dueño No, perdona Aquí entrará el día Un montón de gente Tiene una pasta Y no le pone ni nieve Al puñetero oso polar Si es polar, tiene nieve Por favor Que está el pobre tumbado en el sol Pero es que él ya se acostumbra al clima de... Desde San Diego Que es igualito al del polo norte, ¿verdad? Sí De verdad, ¿eh? Esto es una mazofia Igual está feliz Qué bueno que me fui a California Eso es una california Y también su fea Yo te los veo un consejo Si venís a San Diego Que nos digan que este zoológico merece la pena Porque no es así La verdad, no es así No es así, ¿verdad? Son 45 dólares ¿Y con cuánto? 45 dólares con descuento Y... Pues es que... Una mazofia Es relativo ¿Qué tal si dónde vives? No, ahí mismo No, ahí mismo Ah, claro Sí, es que es relativo Pero es que... Lo mejor de todo... Como tú has visto el de Madrid Claro, pero es que lo mejor de todo... Ya comparas Pero hay gente que... Escucha Lo mejor de todo ha sido En la jaula en la que tenían a un perro A un perro Y el elefante de 3 metros por 3 metros Y un elefante de tamaño minúsculo O sea, en una caja minúscula Un elefante ahí que... Y se le salían los ojos Y las jirafas están muriendo Y las jirafas Con el cuello así pequeña O sea, o son mutaciones genéticas O yo no entiendo nada de esto Os voy a hacer el vlog Para que veáis Algunos animales Y tal Pero no merece la pena Para no ver Además Nos está pareciendo Que tienen a los animales Super mal Cuidados aquí Vamos a ver, chicas Al elefante O no O quizás no Yo creo que sí Porque No tiene mucho sitio Donde esconderse Vale, esto se supone que es Un fósil Un fósil De El Mammut colombiano En extinción Os acabamos de enseñar El supuesto fósil De un elefante Pero Creemos que es De mentira Esos fósiles Los hacía yo en la primaria Yo no necesito De esto No, no, no De las rocas estas que compras Y las vas Les vas quitando el barrio Y aparece Lo mismo que eso Falso No, nunca hiciste Lo de plastilina Que era plastilina Con una concha Hacías el molde Y luego le ponías el gesto No sé Pero ya estamos Ya estamos Como que nada nos parece bien Ajá Creo que ni ese Creo que ni ese es real Mira, mira Un elefante de verdad Que no Yo no lo creo Que es de broma El león africano Aquí lo tenéis Ah, pues tampoco No Visescino ¿Cómo va a estar Visescinto? No sabes leer Te ponen lo que pudo haber sido Lo que pudo haber sido El león Si no es visescinto Bueno, pues esto Creo que va a ser Lo más impresionante Que os voy a enseñar Que es un jaguar Es un bebé Es un bebé Con una Le han dado una pelotita Para que se divierta Viene, que viene Que viene, que viene Mira, sí Qué poquito Habemos elefante Deshidratado Pobre Está el pobre Que ni se menea Ni la cola mueve El ruedor más grande El ruedor más grande Así que no le dejéis Los cables del iPhone Que os quedáis sin ellos Tienis al hipopótamo Su cabecilla Porque tampoco le vais a ver entero Mirad que es una llama, ¿no? No ¿Qué es? Sí, es una llama Sí, es una llama Oh, la llama ¿Quién llama? ¿Quién llama? No sé si la habéis oído No sé si habéis oído El chistaco El chistaco De Deniz ¿Quién llama? Lo dejo Y aquí tenéis Al orangután También Gracias a Dios Me dio sin nido Es decir más gracioso Que nosotros Al menos salió de la guarida ¿Qué te pasa, Diana? Estoy cansada Porque Pero no tengo voz Y la estoy sacando De mis entrañas A ver Del estómago Este grito fluye de aquí Muéstranoslo Vale Os hemos dicho antes Que estaba el elefante Aquí encerrado Que era verdad Pero es que resulta Que es el salón de belleza Estaban haciendo La pedicura Uñas francesas Uñas francesas Y depilación brasileña Entonces Bueno Aquí te explica Le estaban haciendo la pedicura Ah, mirad Ahí lo tenéis Entonces, pues bueno No le tenían ahí Les devuelve su crema Habéis ganado Un 2% de confianza Pensábamos que los tenían ahí En plan Bows or Rer ¿Sabes? Metidos en una caja Para ver si se volvían locos Nos hemos montado En el kangaroo bus Porque no podemos andar más Mira, tenemos los pies Como si fuésemos peregrinos Del camino de Santiago Así que El kangaroo bus este Lo que pasa es que Tiene cuatro paradas Y nos va a dejar En la siguiente Que son las jirafas Que es lo que queremos ver Las jirafas también orgánicas En el cuello pequeño Y nos vamos ya Ya suficiente por verdad Rinocerontes Y aquí tenéis Aquí tenéis A las jirafas Pellecortas Son orgánicas Son orgánicas De San Francisco No sé si las veis Voy a enseñar a un bebé De cuatro meses Que es súper mono Bueno, es súper jirafa Está haciendo en serio Es que ni parpadea Acabo la aventura No, se acabó Ahora empieza otra Que se acabó Me refiero el zoo Nos vamos a la playa A ver, ¿qué deciros De este zoo? Pues que si amas Realmente los animales Ay, me estáis esperando ¿No? Tengo la llave del coche Estoy en mi momento De Del confesionario De vivir Bueno, a ver Si amáis los animales Os aconsejo que no vengáis ¿Por qué? El grande Porque A ver No voy a decir Que estén en malas condiciones Porque yo no soy quien Para decir eso Porque nosotras hemos venido Para ver animales enjaulados La verdad es esa Pero Yo que he estado En el zoo de Madrid Creo que Que están mucho mejor allí Y muchas más especies Y mucha más variedad Y bueno Por lo menos Veías animales Porque nosotros Hemos visto Muchos sitios vacíos Y qué más deciros Bueno, que al final Os he grabado animales Para que, bueno Pues para que vieseis que Para que vieseis algunas especies Pero la verdad es que No nos ha gustado Nada Creemos que ha sido Una pérdida Un poco de dinero Pero bueno Nos lo hemos pasado muy bien Así que por eso Ha merecido la pena Y siento mucho Hablaros así Lo siento mucho Porque Tengo una voz horrible Y mañana va a ser peor Espero poder tener voz Para Nueva York Así que bueno Ahora os grabo En la playa Gracias